Un Uspa Tele presenta al cantante y evangelista Gaspar Mejía de la Cruz Fiturín, Gaspar Mejía Herrera de la Iglesia Evangélica Emanuel, Aldea Papayán, Cochal El Quiche Con su cuarta producción titulada, Incontables Maravillas Con ustedes, el cantante y evangelista Gaspar Mejía de la Cruz Gaspar Mejía de la Cruz